Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en Checkline chicos vamos a ver un nuevo episodio de Rebel Bin C, si creo que es Rebel Bin C, Revelación o Rebelde, el Team C, y bueno en el último episodio estábamos todavía un poco juntando más material en esta pequeña cueva que encontramos, bueno no sé si pequeña porque no podría decir que es pequeña, igual es grande, de hecho estoy un poco perdido, ni siquiera me acuerdo por dónde es la salida. Ahí está Ser jugando, se escucha como estornuda, así que probablemente lo escuchen. Ya bueno estoy ahí, tengo Iron, tengo esta piedra que es Titanium que aún no sé lo que hace, pero bueno. Y teníamos carbón que yo dije que por ahora no le iba a tocar, ¿esto qué era? Marvel, como cuarzo, no, es como, esta hueá es cara o el Redstone Heart Level Trustor Project. Creo que te dice, ah no, esto te dice, te dice de qué parte, o sea, de qué mod es Harvest Craft, ves, fíjense, o sea, me va diciendo de qué mod es, esto me dice Minecraft, y esto me dice otro nombre. O sea, me dice que no pertenece a el modo original de Minecraft, ¿no? Una cosa así. Entonces tengo un poco la, como no sé, como el pensamiento de que... Podríamos ya empezar a armar una arma, o sea, no una arma, pero sí un equipamiento para poder salir a explorar de noche. Y ver qué nos encontramos. Me gustaría que fuera hardcore, por lo menos, o sea, aquí voy con esto, es que me encantaría de que fuera súper difícil, o que hubieran hartos monstruos. A mí generalmente me gustan mucho los retos, así que preferiría que hubieran hartos de dificultad. Probablemente puedo, a lo mejor, robarle un arma a esos tipos. Y seguir explorando, ya que al final no nos podemos dejar acá metidos todo el tiempo, ¿no? La idea, chicos, es... Obviamente seguir explorando. Eso es lo que yo veo y digo, bueno, hay que seguir explorando. Pero déjenme ver, aún... No sé si este episodio me quiero dedicar solamente a minar, la verdad. Tengo la duda. Pues voy a... Voy a echar un vistazo a ver cuánto tengo en minerales. Un poco así, quiero ver, nada más. Tengo carbón ahí, eso es lo bueno, bueno. Y al final nunca conseguí mis gallinas, las necesito igual, de todas maneras, pero... Todavía no las consigo. Esta es piedra, la piedra... Voy a dejarla por ahora ahí, no es... No es algo con lo que yo quisiera tener. O sea, no es algo con lo que quiero tener ahora, por lo menos, ¿no? Esos son huesos y esas cosas, si me las podría llevar, Chloe. Y eso lo conseguí cuando recién entré. Habían... No me acuerdo de... Imagínense, titanio. No me acuerdo en qué horno habíamos puesto, pero fíjense en la cantidad... Esos cobre... Esos cobre... Entonces, acá eran las cosas raras, que no guardaban nada más ahí. Aquí eran los bloques, así que vean los bloques. Aquí era la comida... Pero yo no guardé nada de eso, ahí. Y aquí eran los ingots. Que son los lingotes. Fíjense, ya bueno, tengo bastante iron, la verdad. Y esa sal. Y yo creo que aquí, bueno, podría poner esto, tal vez. Esto también podría ir ahí. Entonces... La verdad que no estoy tan... Viéndolo de esta forma, no estoy tan mala. Esto lo abren acá también. Por ahora no me preocupa. Y comida... Comida, 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 comida. Esto es... Esto es metal. Fíjense qué raro. Entonces voy a llevar... No lo voy a dejar ahí, pero no voy a llevar todas. De la comida solamente voy a llevar... Supongo que miel. Esto es metal. Y esto es de vampiro, así que... De vampiro. Una espada... No sé si una espada. No sé si una espada, la verdad. A ver. Ya, bueno, voy a organizarme. Entonces voy a armarme la armadura que tengo. O sea, la armadura que puedo hacerme, obviamente, con esto. Sí, que... Pues ya tengo por una armadura y eso es genial. Igual ha sido rápido. No nos hemos demorado mucho, la verdad. En conseguir una armadura, ¿no? Si se ponen a pensar... No me acuerdo... A ver, siempre se me olvidan... A ver, siempre se me olvidan... Siempre se me olvidan... Cómo crear algunas cosas... Tengo una memoria malísima... No, no me acuerdo. Qué interesante. Fíjense eso. Y acá me demuestro en otras formas, pero Phil, lo da lo mismo. Lo que necesito es... Y el casco que si no me equivoco es así, y voy a necesitar un espada por lo menos. Acá no tengo, es raro que no tengo palos hechos, es raro, en serio. Ni siquiera como que he sacado palitos, entonces una de esas probablemente y una pica. Con esto me estaría gastando gran parte de lo que saqué. Solamente eso, no voy a gastar más de lo que ya estoy sacando la verdad, en serio. No me conviene mucho, o sea, no sé si me conviene, depende mucho de lo que me pase. Depende mucho de lo que lo queremos en esta pequeña aventura que tendremos. Entonces aquí fíjense que tenemos todo esto, pero tenemos las otras cosas. Yo me gustaría armar un backpack. Si hay algo que sí quiero hacer es armar un bolso. A ver, no sé cómo sacar esos. O por ejemplo esto, fíjense. Ender esmeralde. Fíjense esa mierda. O esto, güey. Yo tengo ingots, pero estos enders. A manita. Yo quiero. Entonces pareciera que todo eso se puede minar a ojos. Es bueno, sería genial encontrar Ender de la manita. O sea, yo creo que sería como lo más excitante del universo. Bueno, nos vamos a salir. Esta va a ser nuestra primera experiencia alienígena. Esto no se come, fíjense que no se come. Así que voy a tener cuidado, la verdad. No importa, voy a sacar esto o voy a sacar esto. Podría esperarme un par de minutos, tal vez. Y cocinar eso. Este ya está cocinado. O sea, cobre tengo muchísimo. O sea, podría hacerme dos o tres trajes de este cobre. Pero ya sabemos que no es la mejor armadura. Así que no me conviene como que mucho, la verdad. Y este Titanium. El Titanium. Me suena algo así como bueno. No estoy tan seguro. La verdad, por ejemplo. Miren esto. Este es Ethergem. El Titanium. No, esta es otra mierda. Yo no tengo ese. No tengo ese. Probablemente. Ehm. A manitas, chicos. Es agua así que es pro. Son 400 páginas. Ehm. Es mucho. Muchísimo. Muchísimo. Ehm. Tengo que, obviamente, centrarme en lo principal, en lo que me gustaría hacer a mí. Por ejemplo, esta mierda que tengo. ¿Y para qué sirve? No sale para qué sirve. Fíjense. No sale para qué sirve. Fíjense. Tampoco sale. Esta agua es como para un analizador. Que mierda será un analizador. Yo tengo uno de estos. ¿Y? ¿De qué sirve? Esta mierda. Y acá hay otros bebés. Fíjense. Ah, pero tiene que ser de color. Yo tengo esto. Tengo los palos. Cada vez no tengo esto. WTF. A ver, fíjense. Fíjense. Un café. Que es como el más ordinario. Mariposa. Hacia. Ok. Esto es. Esto realmente es una mierda. Te hacen bullying. En serio. Entonces, yo creo que por ahora. Bueno. Voy a seguir avanzando. No voy a quedarme mirando todo eso. Es mucho. Y para qué. Para qué. Es como un bullying propio. Que me hago hacia mí mismo. Ya. Ok. Entonces, ahora sí. Si. Tengo algo de comida. No. Digamos. Que es mucho. No quería matar las gallinas. Que están. Por ahí. Es la verdad. Me trae. Es que. ¿Sabes qué? Lo que pasa chicos. Es que puedo sacar huevos. Y si puedo tener mi propio gallinero. Es mejor. Entonces. Bueno. Tenemos lo básico. Ok. Acá hay uno. Fíjense. Allá arriba. Había. Había. Había otro. Había otro. Wow. Me botó algo. Entonces. Empieza la fiesta. Empieza la fiesta. Wow. Fuck. Motherfucker. Qué. Qué verga es eso. Espérense chicos. A ver. Entonces. Estos tipos. No te sueltan cosas normales. Fíjense. Entonces. Oh. 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 Así que me lo voy a poner. ¿De qué me puede servir? Esto. Me gustaría poder hacerle clic. Y saber qué es lo que hace. Aún no llego a la parte de las caritas. Pero bueno. No me voy a dedicar a eso. Chicos. Ya estamos con el tiempo. Espero que este episodio les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el vídeo. Y los veo en un próximo episodio de Real Team C. Y ya saben que si les gusta el canal chicos. Suscríbanse por favor. Y ya saben que si lo quieren compartir. Compártelo con sus amigos. Si realmente disfruten el canal. Sería genial. Compartan los vídeos. Ayúdenme a crecer chicos. Vamos a continuar viendo estos tipos de juegos. Y obviamente creciendo. Gracias a ustedes. Y eso. Ya los veo pronto. Cuídense. No.